Hay que esperar estar bien para estar bien. ¿Qué? En realidad esta regla funciona al revés. Tenés que poder hacer cosas para llegar a sentirte bien. Todas estas actividades tienen un efecto de retroalimentación positiva. Es decir que hacer actividades que disfrutamos nos da sentimientos de placer. Desafiarnos a nosotros mismos significa que tenemos una oportunidad de crecer y desarrollarnos y eso nos da una sensación de logro. Cuando nos sentimos bien, entendiendo el estar bien como sentirse bien anímicamente, participamos de actividades que nos generan ese bienestar. Además empezamos nuevas tareas, nuevas aventuras que nos desafían como individuos y además pasamos tiempo con esas personas cuya compañía disfrutamos. Y tener relaciones positivas con otras personas nos hace sentir conectados y valorados. Este ciclo vicioso de la depresión es un problema ya que podés caer en hábitos de inactividad o de tipos de actividades equivocados que te hacen sentir peor. Como dijimos antes, cuando estás deprimido te volvés menos activo y este ciclo se repite. Lo contrario es cierto también. La gente deprimida tiende a ser menos y de esta manera tiene menos oportunidades de sentir placer, logro y conexión que son las cosas que nos hacen sentir bien. Es fácil caer en esa trampa. Lo primero de caer en esta trampa es que puede dejarte sintiendo indefenso porque quedas a la merced de algo que está fuera de tu control para hacerte sentir bien y puede que esperes durante mucho tiempo. Entonces, como dijimos, la manera más rápida de salir de este ciclo vicioso de la depresión es aumentar tus niveles de actividad, aun cuando, para empezar, no tengas ganas de hacerlo. Recordate que al empezar a hacer las cosas que son importantes para vos, vas a empezar a sentirte mejor. Entonces, repasa conmigo. No hay que esperar estar bien para estar bien. Espero que te sea de gran ayuda. Te espero la próxima semana.